Maestro, la voz es nuestro principal instrumento, luego viene el piano, en mi caso, yo estoy enamorado de este instrumento de por vida, creo que es la bendición, el sonido del piano para mí es muy especial. Maestro, hoy a sus 80 años, ¿cómo mira ese momento en que se encontró el piano por primera vez? ¿Lo recuerda de ese enamoramiento del que usted me está hablando? Mira, yo me enamoré de la música a los 6, 7 años de edad, porque no había más nada. ¿Plena guerra? No, la guerra había terminado, estoy hablando de 45, 46, ya no había guerra, pero había hambre, destruido, ruina. Austria, 45, 46, y aparece el jazz con las tropas norteamericanas. En Austria dividió, por ejemplo, en Viena estuvo dividido en cuatro sectores, sector francés, sector inglés, sector norteamericano y sector ruso. El sector ruso es como esta mierda ahora, cual es. Muy parecido. Muy bien. Ya lo viví en el 45. Tú sabes que Winston Churchill en el 46 dijo, si dejamos a los comunistas el desierto en la administración, habrá escasez de arena. Bueno, pero conseguí contacto con la cocina clásica. ¿Y usted en cuál de esos sectores vivía usted? Por suerte en el americano, el pitiyanqui del imperio. Por eso el pitiyanqui. Porque el sector ruso es una peladera, colas, horrible. Parece mentira, pero es así. Sí, maestro, sí. Y entonces allí es donde… Bueno, la Alemania occidental y la Alemania oriental. Sí, sí. Entonces allí es donde se encuentra con el jazz. Con el jazz y a través del jazz, por supuesto, con el piano. También me gustaba mucho Beethoven y Bach. Y hay las obras de Beethoven para piano interesantísimos. La mano izquierda y todo. Y Bach, por supuesto. Yo me enamoré de este niño de la música clásica y del jazz. Y todavía son mis principales, digamos… ¿Preferencias? Sí, mis romances. Sus romances. Bach, jazz… ¿Y ese piano dónde lo consiguió? O sea, ¿dónde se tropezó el piano? Me regalaron un viejo piano. Una tía. ¿Y usted entrompó al piano por su cuenta? Sí, pero a los nueve años tuve un profesor. Por un año. ¿Y él le dio los fundamentos? Me enseñó a leer clave sol, clave fa, aprendió una cosa básica y después de un año lo metieron preso. Era perífono. Le gustaban los niños. O sea, mi primer y único profesor de piano que tuve en Viena era un tipo que le gustaban los niños. Con todo eso terminé siendo profesor de piano, enamorado del piano y de todo. Te salvaste, maestro. No solamente esto, el hombre… No, 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 no logró tocarme. Pues una vez que intentó abusar de mí, le rompí la nariz. Ahí comencé mi carrera de karateka. Pero el karate lo conseguiste mucho más tarde, mucho más tarde. Ahora fíjate, me enamoré del piano, pero no tenía mucha facilidad, no tenía talento. Y mi abuela me llevó al conservatorio en Viena y me hicieron un examen y me rechazaron. Le dijeron a mi abuela, está bien señora, es un apasionado ese niño, no habla sino de música, ama la música, quiere ser músico, pero no tiene talento ni oído, aquí no lo aceptamos. Es por eso que yo estudié pastelería en Austria, me gradué de pastelero. ¿De pastelero? Sí, su café. ¿Y qué pasteles haces ahora? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Se te olvidaron todos? El trabajo de la pastelería, me gusta comer, pero la cocina no me gusta. Ajá, y entonces... No tuve que estudiar porque en Europa uno tiene que hacer una profesión. Claro. Estoy hablando de Europa, no. Ok, y mientras tanto, ¿cómo seguías enamorando? Escuchando jazz, yendo a todos los conciertos, haciéndome amigo de los Austrian All-Stars. Ahí conocí a Cho Sabinul, que luego fui el fundador del Weather Report, tocó nueve años con Cannibal Adderley, y está en el disco Miles Davis Pitch is Prove, Sabinul, del Weather Report. Bueno, conocí a Sabinul y su grupo en Viena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!